Tenemos un problema con el servicio público y con las leyes provinciales que realmente no se cumplen. La ley de lotería que fue algo sensacional para el Río Negro, en el año 2020, es decir, de enero hasta el día de la fecha, no lo han pagado ni un peso. Solamente sabemos los montos, enero y febrero, que son 110.000 pesos. Y también sabemos que de marzo, de julio, de agosto no hubo juego, eso lo entendemos por la pandemia. Lo que nosotros hicimos todos esos meses que no hubo juego, que sea que nos compense uno o dos meses para tener dinero para los gastos de funcionamiento. Tenemos algunos vehículos que hay que comprar batería, cubiertas, todo. Pero lamentablemente se acuerdan cuando hay una emergencia grande. Y nosotros estamos muy preocupados realmente por los incendios interfaz y los incendios forestales, que ya es la época estival. Entonces lo que reclamamos nosotros es lo justo, que se cumpla la ley, la ley de lotería. Y también, en la última reunión que hubo, nos sacaron el aporte que da el Estado Nacional, diciendo que no somos esenciales. Y nosotros decimos, si somos un servicio público, tenemos guardia de emergencia, tenemos un cuartel central, dos destacamentos. Ayudamos en la pandemia. Todos, ¿cómo nos van a decir que no somos esenciales? Somos servicios públicos. Así que es un cúmulo de problemas. Estamos acá frente al gimnasio. Hace 10 meses que está cerrado. Nosotros diciembre y enero no trabajamos por las vacaciones que siempre hay. El 10 de marzo ya no había ninguna actividad. Así que había fechas complementivas para que venga dividido. Luciano Pereira, Iglesia Católica, Evangelista, Bingo, todo. Y era una recaudación que perdimos de 1.200.000 pesos. Néstor, ¿y cómo se continúa con todo esto? Nosotros estamos muy preocupados. Por ejemplo, acá del gimnasio estamos acumulando deuda. 380.000 pesos ya debemos de luz. Y eso que tenemos muy buena amiga con la cooperativa, con todo el ente, con el EPRE, con todo. Pero cuando salgamos de todo esto vamos a tener una deuda, no sé con qué nos vamos a pagar.